La libertad, la libertad, la libertad, poder de decisión y poder, ay no sé cómo decirlo. Es el poder de decisión tuya y el poder hacer lo que vos quieras y lo que vos sientas en orden a vos y tu bienestar. Es la oportunidad de elegir con responsabilidad lo que uno quiere hacer. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero sin molestar al otro. Qué difícil. Sin cadenas. Y actuar sin interferencia. Expresión. Respeto. Decisión. Desencadenamiento. Decidir. Realidad. Poder ser quien sos. Perdón. Poder de decisión. Goce. Es poder tomar como nuestros, tanto nuestro placer como nuestras decisiones y poder hacer con ellas lo que queramos. No tener límites. Poder desarrollarse. Igualdad. Poder ser. Poder ser. Decidir. Poder ser lo que uno quiere ser y dejar ser. Poder expresarse. Osencia de miedos. Derechos. Poder. Volar. Bailar en la vida. Vivir. Actuar por voluntad propia. Poder. Las posibilidades. Elección. Sin miedo. ¿Los palabras? Vivir. Decisión propia. La igualdad. Elección. Hacer lo que uno quiere. Para mí la libertad es tener la posibilidad de disfrutarse. Que los límites los pongas vos. Amor propio. Consentimiento. No. Imponerse. Decisión. Bueno, me sale algo muy lógico que no. No, pero no también quiere decir frenar algo que se viene, como frenar esta bola que a veces nos abruma, que es el machismo en este caso. Basta. No. 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 No quiero. No. No es, es la verdad, no sé, es lo que uno siente, es como, sí. No. No. Negación. No. 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 Basta. No. 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 No es, no, no es muy complicado. Básicamente. No. 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 Marcar un límite. No. 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 Basta. No es, no, no es, este es mi límite y respetalo, y respeta el no del otro. El deseo es el anhelo de cumplir una voluntad. Un anhelo que tiene alguien, pero creo que todo deseo tiene que tener un límite para que no te carcoma. Ay, es muy difícil. Ay, el deseo. Gozar. Lo que nos mueve y nos moviliza en este contexto. Y tus sueños, metas que tengas, no sé, no se me ocurra otra cosa. Amor. Voluntad. Entendernos. Buscar. Algo que te guste. Permitirnos ser. Lo que uno quiere. Lo puedo pensar un segundo. Me sale la palabra reivindicación porque ahora es como un momento en el que, nada, para mí el eje es muy reivindicar el deseo de la mujer que estuvo como medio censurado el último tiempo. El deseo es... Es conocerse y actuar por lo que uno... Por lo que... Es conocerse y actuar por lo que una se da cuenta que tiene ganas de hacer. Lo que te incentiva a poder desarrollarte o expresarte. Placer. Placer. El deseo es lo que te pide el cuerpo, lo que te pide la cabeza y lo que con suerte podés llegar a lograr si te aceptás. Imaginar volar. Ganas de vivir. Humano. La máquina. Puedo que hacer también bailar en la vida. Querer. Para mí el deseo tiene que ver con la identidad y... O sea, esa identidad como que... El deseo es lo que nos gusta afuera, pero que nos gusta desde nuestro espejo. O sea, como con los anteojos de nuestra identidad. Anhelar algo. El querer algo. ¿Qué es lo que nos gusta más? Búsqueda. Querer. El deseo es el querer Querer No sé Querer Honestidad Goce El goce El deseo es sentir un impulso de búsqueda Qué difícil A ver Creo que hasta la voy a definir con la misma palabra que es amor propio Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie Número 1 El deseo es sentir un impulso de búsqueda Cácero es un impulso de búsqueda Cácero es un impulso de búsqueda